Abby Hatcher era una niña común y corriente, hasta que conoció a algunas criaturas extraordinarias que siempre se meten en problemas. El lunes 6 de mayo, solo una niña tiene el corazón y la inteligencia necesarios para ayudar a sus amigos y salvar el día. Abby Hatcher, la nueva serie, estrena lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, México y Colombia, en Nick Jr. ¡Gracias!